La música de la Superfuerza Indianas y Gay Vamos a seguir complaciendo porque ustedes ahí la sigan pasando bonito En esta tarde tan especial la música de los hermanos Ajú Viene más para complacer Si una vez tuve un cariño Me lloró eterna muy fiel Me llenaba mi mundo de rosas El sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Y era yo lo que ella más quería Como imaginar que me mentía Me dejó por tu amor Ese día confío en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Sigo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito y prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Que la culpa la tiene ese amor Es confiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó por otro amor Desde que ese día no confío en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Sigo primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito y sincero Poquito y prefiero Poquito y sincero Ya he ceidido De amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más distance Y me duele saber Poquito y sincero Que te voy a perder Poquito y sincero Poquito y sinceros Poquito y sincero Es algo que me duele hacia el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas No quiera que vayas Si empezarás en mi mente chiquitita El mix ¡Aguensa! Y de dónde saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que veo Nada puedo hacer No te subí a ser feliz Es algo que me duele hacia el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas No te subí a ser feliz 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 Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas Te llevas mi vida Amor, si te vas Si te vas Amor, si te vas Amor, si te vas Una vez nos unió Una vez nos unió Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya tu careta cayó Vente a buscar Y como amigos Y como amigos Ya siento yo Ya siento yo Lo que yo Lo que supe contigo Acérquense por acá Se pongo a bailar Se pongo a bailar Para seguir bailando Para seguir bailando Y como amigos 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 Arruga, cabeza de tortuga, se tira y se arruga, si no le da más nada Se va estirando, se va estirando, se pone bravo aunque se está acariciando Pero que arruga, se pasa de taruga, no hay veces que madruga, ahí está con el estador Se va estirando, se va estirando, y de coraje hasta el color se va cambiando Arruga sacó a pasear, y yo te llevo a Puerto Vita de Ciudad Dormirás a todo dar, eres medirosa, y te iba de verdad Despiértame en la uruga y abrirás, esa arruga y abrirás, se te saluda Peligrosa de verdad Despiértame en la uruga y abrirás, esa arruga y abrirás, se te saluda Peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Despiértamela, 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 así Nubriendo la cintura, bailando con la espiala 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 Despiértame la uva, ya verás que eres arruga Ya verás que te saluda, peligroso de verdad Despiértame la uva, ya verás que eres arruga Ya verás que te saluda, peligroso de verdad Arriba, arriba, arriba Los barajitas que están ahí en la pista En esta tarde, algo especial Disfrutando la música de los hermanos de Agú En vivo Y además, bueno que un placer Con este ritmo se mueve todo Nadie te puede quedar cerrado Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie te puede quedar cerrado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo ese baile contagiado Y ahora todos dice así Bailemos con el tu can, bailemos con el anzo Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Bailemos con el tu can, bailemos con el anzo Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Ritmo y sabor Saludos a Eva de Elisa Vaya de parte de alguien muy especial Conoce a Eva de Maricarro Zapeta, el famoso piña Con este ritmo se mueve todo Nadie te puede quedar cerrado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie te puede quedar cerrado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo ese baile contagiado Y ahora todos Y ven así, no más y así Bailemos con el tu can, bailemos con el ato Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu can, tu canazo Bailemos con el tu can, bailemos con el aso Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Llegó, 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 ¿quién? La chona Oye, Juanga ¿Qué pasó, compañero? Y la chona lo baila U, A, U, A, U, A, U, A U, A, U, A, U, A, U, A, U, A Y mira como lo mueven las chicas en la pista de baile Bailando zapateadito, bonito Taconeando la pista Y ahora ven para el compa, no hay chilele Tiene las faldas de monta, no muy cosas, no para Toda la raza, en la familia chilele Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con quien la puedo lechonar Todos la conocen con quien la puedo lechonar Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Un día lleva a los bailes, yo se toma una botella Un día lleva a los bailes y se compra una botella Se arranca la inviana con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la chona se mueve, a lo mismo que le toque Y ella baila en todo elincente toque Que para los que están tomando cerveza se alucina Cuidado con los brillos Cuidado con el sopilote Para famoso tecolote Agancho y demás Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se está cerca con ella Ya llegó a los bailes y se toma una cerveza Ya llegó a los bailes y se toma una cerveza Se arranca la llana con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Igual que la chona Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Que ella baila de todo Siempre tiene su toque Ritmo que le toque Y una voltecita, una voltecita, una voltecita, una voltecita Una voltecita Que bonita niña, que bonita niña Que se hace caso, que se hace caso Para el compañero Federico Ni Para el compañero S.A.I. para Ginty Canil Para Lidia S.A.R.C.T.E Son los que hay para la familia Mazariego Hernández Para Sergio Mazariego Y para Paulina Hernández Para Aaron Mazariego Atentamente Joel Mazariego Desde Los Ángeles, California El saludo especial es a ver Para el amigo Rocael Hernández Los amigos a ver En la Unión Americana Un saludo muy especial Que salita tarde Para Dionisio Salvador Que recibe el saludo musical De la llana Subarín Portista A Solitario Chávez Saluditos ahí También se encuentran visualizando Los buenos amigos Desde Las Faldas De Volcán Yo soy Marazón Y López Para que la baile De Añalor y Americana Crecó otra vez baila la nena Crecó otra vez quiere bailar Pues le gusta ritmo leñana Sigue con los pies y el compás Otra vez está lindante Para el bailar Baila quebradita Con el negro Juan Esa nena lindante Para el bailar Y llena de envidia Todas las demás No sé por qué baila la nena No sé por qué quiere bailar Pues le gusta ritmo con banda Y como la nueve se juega Esa nena linda Se para bailar Baila quebradita Con el negro Juan Esa nena linda Me tiene embrujado Al mover su cuerpo Me trata arantado Mira, mira, mira Cómo baila Esa nena Mira, mira, mira Cómo baila La morena Y cómo lo baila la nena Y es la indiana mamacita La superfuerza Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Y le gusta ritmo a la indiana Y cómo la mueve se juega Otra vez Esa nena Se para el bailar Baila quebradita Con el negro Juan Esa nena linda Me tiene embrujado Al mover su cuerpo Me trata arantado Mira, mira, mira Cómo baila Esa nena Mira, mira, mira Cómo baila La morena Mira, mira, mira Cómo baila Esa nena Mira, mira, mira Cómo baila La morena Venga, mira Vamos a la misma Que la discusión es muy especial Esa nena goza Esa nena linda tarde Me va a ir cerrando un segundo La supera, bonito cariño La supera, bonito cariño Señoras, las parejas Haciendo el baile Por supuesto Para toda la gente Que quiere bailar Así que El espacio está libre Y la pizza también Venga, maestro Solo ten cuidado Con el perrito La perrita ahí Dice, mecinita Dice, mecinita Que se murió Su perrita Quiere la más bonita Quiere la más bonita Quiere la más bonita La encontré Venga, maestro Quiere la más bonita Con el perrita Quiere la más bonita La graciosita me decía, ella me decía Ella me decía, ella me decía Me decía, mi perrito Dice la vecinita, dice la vecinita Que se murió su perrita Y era la más bonita, y era la más bonita Y era la más bonita Y me encontré bien aplastadita Como ve, ¿qué le pasó? Un carro la atropelló Y era tarde enamorada Y me encontré bien aplastada Como ve, ¿qué le pasó? Un carro la atropelló Y me encontré bien aplastada Pobrecita, mi perrita Y era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrita Y era tan, tan, tan graciosita Hey, decía, yo te decía Hey, decía, hey, decía Pobrecita, mi perrita Que era tan, tan, tan graciosita Pobrecita mi perrita Que era tan, tan, tan graciosita El que vencía, el que vencía El que vencía, el que vencía Pobrecita mi perrita Pobrecita mi perrita Mire cómo quedó Mire no más, mire no más Eso es, seguimos, seguimos, seguimos Compleciendo Cambiando un poquito de ritmo por acá Para que ustedes lo gocen Vamos a bailar parejitos ahí En la pista de baile Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Acuarina Pong, pong, ponme la mano aquí Pong, 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 ponme la mano aquí Pong, 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 ponme la mano aquí Pong, 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 p Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y para Lucita Mendoza, para el amigo Tommy Morales, el famoso semerario Para toda la gente linda, allá en Alabama Y para Lucita Mendoza, para el amigo Tommy Morales, el famoso semerario Saludos, allá en la idioma americana Mujeres bailan, en carnaval, bailan las playas de Atitán Con el solido, en el saxofón, y el volantilán, toma el sabor Mujeres bailan, en carnaval, bailan las playas de Atitán Con el solido, en el saxofón, y el volantilán, toma el sabor Me salen especial ahí para Sandy Esteba Para Guatemala, Ulises Ramírez Y para el amigo Josecito Mazariegos A través de Producciones Torres, en vivo ¡Vaya, Edi, Foro!